bueno pues resulta que la rambla caverna es delante del puente esas cuevas que se ven ahí es la rambla la que la ha formado porque esto está para el foco bravo, hace un rato iba diciendo que era el foco tezorio y ahora empezará el agua cuando empieza el cruce por lo menos no hay polvo y aquí está el cruce a partir de aquí se pone esto más salvaje por ahí ya hay polvo así que cuidado como ha dicho el chaval un bebé, un bebé aquí ya es por donde se deje voy a ver 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 hay que seguir la guaya de los biches voy a salvar más una vez voy a ver 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 el caballo se lo está currando con la rampa la super grande curva no? la super grande curva que rápido hemos llegado como suenan los tiros de raros no? parecen fuegos artificiales a lo mejor son los eco pero de miedo nunca lo habíamos escuchado a usted eso solo serviría en caso de conflicto que hubiera policía y cosas así no, no lo he renegado y nada no me da tiempo está siendo muy rápido hay 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 y esto se está demasiado bien no? pero bueno a disfrutar de las vistas luego cuando veamos los vídeos claro la volvemos a echar en el molino si no paramos un poco la vuelta va a ser víctima la huella de cuando sea poquillo muy despacio vamos a buscar aparente una rampa que está guapa si ya se quité y ya no se va a decir si no lo miras ostia 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 barro del de verdad ha sido momentaneo al barro le llamamos mucho aparte que te deja la bicicleta una mierda está muy peligroso salpicadura supongo que el google y no se va a morir hasta arriba tiene un crecimiento aquí se va a salir y va a ser la viva que es muy ajustada como la violencia de un viento Hola Se bajaba por el monte Por la Baja Evidante Desprende, mientras que baila Hostia, hola Usaba a bailar, que guapo, que aquí hay el correo Capas Luego esto tiene 6.000 o 5.000 millones de años Por lo tanto, aquí no hay dinosaurios No se pueden encontrar cosas de dinosaurios Hay otras cosas No se puede encontrar El supermercado Es como los que se realicen Este es un desastre El es tui ¡Claro!